Con gran entusiasmo se dio la clausura del primer Congreso Ambiental Pijamada Tierra 2019 en su sexta versión, organizada por Aguas Capital Cúcuta, la Alianza Biocuenca y Corponor, evento que reunió a empresarios, movimientos ambientalistas, panelistas, sectores de la moda, donde se llevó a cabo la entrega de premios del concurso Piensa Verde y el lanzamiento de la Escuela Promotor y Ambiental en Bicicleta, actividades que buscan el bienestar social y el cuidado del medio ambiente. La promesa de apoyo permanente de Aguas Capital Cúcuta, esas buenas iniciativas que se dan alrededor de la parte ambiental, todo tiene una mecánica para hacer y unas soluciones y es importante encontrar en estos emprendimientos la manera de ser responsables con el medio ambiente, el manejo responsable del reciclaje del plástico y todos estos proyectos que estamos hoy divulgando, como por ejemplo el lanzamiento del ciclismo urbano combinado con esa cátedra de ciclismo que va a lograr que la ciudadanía conozca a su propia ciudad. Entonces hay muy buenas cosas para contarles y esperamos que continuemos con esta nueva dinámica, con esta dinámica positiva para hacer de esta Cúcuta una ciudad rescatada de ese pesimismo y que sea el mejor vividero de Colombia. La pijamada tierra va a dejar un hectárea de bosque conservado y reforestado en el municipio de Mutisco. Ya se ve la intención de los muchachos, se ve la intención de la juventud en que los cambios no solamente en temas ambientales no se dan haciendo acciones particularmente, sino también cambio de pensamiento. Entonces este tipo de iniciativas que lo promueve Aguas Capital, nosotros simplemente desde la Alianza de Cuenca lo que estamos haciendo es apoyando a estas intenciones y que cada vez sean mayores. Hicimos inicial con escuelas de promotoría ambiental para generar primero el conocimiento, para establecer un pensum que posteriormente nos lleve al diplomado y sobre todo para generar un grupo que realmente esté interesado no solamente en montar en bicicleta, sino que ahora entra el complemento del componente ambiental que es quizás lo que inicialmente nos trae a estos encuentros de Pijamada Tierra. Bueno, la gente pues primero aprendió muchísimo sobre la manera en que puede cotidianamente proteger los ecosistemas que tiene la ciudad de Cúcuta, cómo pueden contribuir y trabajar en alianza con las instituciones para que la naturaleza sea respetada y sea protegida día a día cada vez más. Le doy gracias a Dios por este premio, ya que nos ayudaron ahorita para nosotros la infraestructura, lo que nosotros necesitamos para avanzar en nuestro proyecto que tenemos ahorita de los vasos. Me siento muy contento, muy orgulloso de lo que estoy haciendo porque le estoy aportando a la sociedad, al medio ambiente principalmente. También le doy las gracias a las personas que nos han ayudado, nos han contribuido con ese proyecto que tenemos hoy en día.